¡Exacta! Aquí está la pila, las peindolas grasientas, las tablas del suelo churriantes ¡Y esa cosa! ¡Una Burger Kangre Burger Marchandros! ¡Bua! ¡Señor Cangrero! ¡No acabones, Bob! Te demostaré que es mucho mejor trabajar para mí ¡Hay algo de ese cascarador de cangrejo! ¡No te dejará ver! Bueno, hay una cosa que siempre he querido ¡Bien! Y ahora tienes ya todo lo que necesitas para hacer unas Burger Kangre Burger ¡Y entonces el pequeño duende marino dijo! ¿Qué? ¡Es muy pronto! ¡Eh! ¡Bello, dormígase! ¿Qué me dices? Toda esta preparación me está dando hambre ¡A mí también! ¿Sabes lo que estaría de mal? ¡Prepara un par de Burger! ¡Una Burger Cangre-Burger! Me apetece más que unos tacos. Esa es buena, Bob, pero en serio, ¿por qué no apretes unas hamburguesas? No, no me apetece. Bueno, no lo entiendo, tienes la varilla y la espalda. Yo creo que me llamo a ser una Burger Cangre-Burger inmediatamente. ¡No me tomes al pelo! ¡Se acabó! ¡Acabas de perder el privilegio de tu cerebro! ¡Bob Esponja, ven aquí! O debería decir, robot Bob, chef Esponja. He puesto su cerebro en el robot, ¿sabéis? No deberías haber sido tan consentido. ¡Yo siempre consigo lo que quiero! ¡Y quiero que me hagas una Burger Cangre-Burger ahora! ¡Ven, ven, ven! ¡Por qué no me lo quiero, ven, ven, ven! ¡Qué? ¡Qué? ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡No me pagarlo! ¡Me pagále una Burger Cangre-Burger! ¡No quiero! ¡Aaah! Bueno, pequeño, parece que este es nuestro capítulo, Kaka. ¡No puedo dar! ¡Tienes que llevarse a la pesadilla amarilla! ¡No vale la pena! ¡Te saldría de comprobar una búsqueda de burger por las fuerzas! Cese de negocio. ¡Bien! ¡Bien! ¡Un trato, cita! ¡Haz no de tu problema! ¡No, por favor! ¡El tío, el pendejo! ¡Haré lo que quieras! ¡Te lo suplico! ¿Qué tal? Si le das 50 pavos y te lo quito de encima. ¡Tato hecho! De todos modos, si te traves ahora afuera, maldita hueste. ¡No, no! ¡Mi cerebro, el chaco se está revuerta! Y yo me alegro de que hayas. Empieza con mis hamburguesas, cangreburgers. Se acerca a la hora de la comida. ¡Bien! ¡No me apetece! ¿Por qué no me ofrezco más tarde? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me ofrezco más! ¡Yo invito! ¡Eso es lo que yo pensaba! ¡El garabajo! ¡Bueno, bueno! ¿Qué es esto? ¡Ah, el artista en el mar! ¡Vamos a ver los frutos de su trabajo! ¡Vale!